Buenas, bienvenidos a soñar con punto online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con vino. Soñar con vino elaborado con uvas es una indicación de eventos que promoverán el desarrollo en el individuo, lo que significa que internamente darás un paso de gigante, a través de tu transformación a una versión mejorada y resiliente de la que representabas anteriormente. Otra connotación dada es la posibilidad de iniciar un periodo donde la interacción social jugará un papel decisivo. Bien, ¿qué significa soñar con copa de vino? Los sueños donde ves la copa de vino pueden tener significados muy diferentes, donde los detalles serán la clave para entender cada uno de ellos. Por ejemplo, si eres tú quien tiene la copa de vino en la mano, significa que necesitarás, para tomar una decisión muy fuerte en tu vida, y solo tú tienes el control sobre ella. Bien, ¿qué significa soñar con copa de vino tinto? De hecho, el vino ha simbolizado durante mucho tiempo el bienestar, la alegría, la diversión y la felicidad. También placer erótico y sensual, porque las interpretaciones de un sueño con vino pueden rellevarnos por todos los campos del deseo. Soñar con el vino es soñar con ser feliz, disfrutar de la vida y saber valorar los placeres que nos rodean. A veces estos sueños sobre el vino se tiñen de significado negativo, cuando por ejemplo se parte una botella de vino, lo que indica problemas familiares o de relación, desilusiones, en fin, estados de preocupación, como cuando se te rompe el vaso y todo se llena de cristales. Bien, ¿qué significa soñar con vino blanco? El color blanco en los sueños es muy bueno, ya que indica paz, calma, fuerza y estabilidad. Sin embargo, el vino blanco en sueños no tiene el mismo significado, incluso si es cierto que alcanzará la estabilidad y la calma en su vida, y que todo lo que sugieren que pueda obtener. No será una tarea fácil porque tendrás que trabajar muy difícil para esto. Bien, ¿qué significa soñar con botella de vino? Como todos los sueños mencionados, podemos tener varios significados de ese sueño. Uno de ellos está asociado con el hecho de que estás descansando de tu vida agitada y llena de preocupaciones, lo cual es muy bueno porque siempre es bueno tomarlo un descanso en tu vida. Tómatelo con calma y disfruta de las manos de las personas que te importan. Bien, ¿qué significa soñar con vino derramado? Derramar vino en sueños tampoco es muy bueno, ya que significa una pérdida, ya sea por algo material, de dinero o a nivel emocional, lo que indica que debes ser una persona fuerte para poder aceptar, asumir y superar esto. Bien, ¿y para acabar qué significa soñar con beber vino en copa? Los sueños contigo bebiendo vino tienen muchos significados diferentes dependiendo de los detalles de cada uno. Por ejemplo, si bebes vino en una fiesta, indica triunfos, celebración y estabilidad en tu vida, porque tus planes son perfectos y todo va como esperabas. Si bien si bebes vino solo y no hay nadie a tu lado, representa miedo, culpa y soledad. Hay situaciones en tu vida que te causan serios problemas emocionales, te hacen sentir solo, preocupado y asustado. Resuélve ese conflicto lo antes posible, identifícalo y enfréntalo con la mejor actitud. Verás como las cosas van mejorando poco a poco. Bien, ya sabes lo que significa soñar con vino. Si te ha pasado, ponlo en los comentarios y te ayudamos a buscar una interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!